¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos amantes con el cine Y bueno, aquí el amigo Real Reynolds Deadpool El hombre que creo que está En el ojo del huracán Al menos su obra, su película Deadpool Si cuando Disney Compre a Fox La cosa se va a Hacer una cosa de niños pequeños Y va a ser el personaje que más cambie Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, todo esto que se está hablando Va y hace esto Comparte la noticia Y dice Tiempo para descorchar esa tensión sexual Explosiva Entre Deadpool y Mickey Mouse Y os pregunto a vosotros ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué queréis? ¿O creéis? Que está diciendo el amigo Ryan Reynolds ¿Está de celebración? ¿Está de cachondeo? ¿Qué creéis? Porque dice que Básicamente Como bueno Vamos a disfrutar Con Mickey Mouse ¿No? O a lo mejor Se está riendo O está en contra Yo si me lo preguntáis A mí Creo que está a favor De la compra de Disney Yo lo veo Yo ahí lo estoy viendo Pero de todas maneras Me gustaría saber Lo que pensáis de esto Y Vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega A los 300 likes De manera rápida Esta noche Os hago un directo De esta compra Que os vais a caer para atrás Os lo digo así Os lo digo así Porque tengo información Jugosita Y si queréis verla hoy Hacemos el directo Ya sabéis 300 likes Rápidamente Que no Pues ya lo hago mañana Porque No sé Soy así de explayito No venga en serio Apoyad este vídeo Y decidme Que está pensando Aquel amigo Ryan Reynolds Yo creo que está A favor de que le compren Disney Y sobre todo Si pensáis que va Disney a modificar a Deadpool Yo estoy seguro que no Porque Disney no es tonta Si Deadpool Como está Da 800 millones No lo va a modificar Para arriesgarse No lo va a hacer O si Que pensáis vosotros chicos Dejádmelo en los comentarios Bye bye